Y tú lo vas a acusar de esa manera. Aleluya. Santo poderoso Jehová. Tú sabes que él no se va a sentir bien. Así es, Padre. Pero, como que no es un corazón que ama, sino un corazón que se ama a sí mismo. Amén. Pues no tiene que ver con lo demás. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Jehová poderoso. Es como el pezón, papi, que no te gusta. Es como si cuando estaba haciendo esa oración, era una oración, aunque creía que era una oración buena delante de Dios. Pero era una oración en despectiva, era en desprecio. Porque yo no soy como aquello. Yo no soy como este, yo no soy como aquel. Yo no hago de esta manera, yo no hago aquello. Yo soy santo, yo soy pía, yo soy temerosa. Pues era en una forma de desprecio. Sin saber, creo que sin saber, estaba haciendo una oración de desprecio. Pero claro. No una oración que llegaba delante del trono de Dios. Sí, porque según la escritura se ve que el publicano no estaba lejos de él porque lo oía. Lo oía. ¿Usted me entiende? Entonces, lo de Dios no es oficialmente para mí. Porque dice la escritura que ninguna profecía es de interpretación privada. Amén. No. Dios es público. Aleluya. Gloria al Señor. Y vino para que todos sean salvos y para que todos conozcamos de él y hablemos de él. Amén. Sí, el Padre poderoso. Gracias. Aleluya. Pero cuando no hay una conciencia de consideración los unos para con los otros, aunque sea como humano. Gloria a Dios. Porque ya que no la hay como cristiano, que la haga aunque sea como humano. Bendito Dios. Aleluya. Porque cada uno, cada persona es un prójimo del otro. Así es. Gloria a Dios. A quien debe, aleluya, considerar, amar y servirle. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Y en esa, por esa razón, Dios nos está enseñando a depender de él. Amén, Padre. Amén. Gloria a Dios. Eh, si nos ha dado un libre abendido Dios, para que nosotros podamos hacer planes, hacer propósitos y proposiciones, etc. Pero después que la haces, no cuente contigo mismo, ¿sabes? Para el progreso de eso. Aleluya. Después que usted hace un plan o tiene una idea y la publica, o tiene una decisión y la hace, después que usted la hace, usted tiene entonces que ir delante de Dios. Muchas veces tiene que ir primero a consultar con Dios. Amén. 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 Pero después que la hace, usted sabe que usted no puede lograr quizá lo que usted quiera usted solo. Yo hablo, estoy hablando de entornos cristianos, ¿me entiendes? Porque hay cosas en la vida que usted se pone a hacerlas y logra hacerlas, cosas materiales. Pero en Dios no es así, las cosas espirituales en Dios, ¿sabes? Él dice, sin mí, nada se puede hacer, nada se puede hacer, nada, padre. Aleluya. Dice, porque yo soy el que en vosotros produzco, tanto el querer como el hacer, pero es por mi buena voluntad, es por la voluntad de Dios. Dios, ¿sabe por qué? Por la voluntad de Dios, porque como nuestro corazón son tan engañosos, usted puede estar haciendo algo que usted cree que le va a ser muy própero a su vida, pero Dios ve que a la poste usted va a tener un problema. Entonces, Él nos permite y nos da cosas que las podamos hacer por la propia voluntad de Él. Entonces, nos ayuda y cuando es la voluntad de Dios, vamos a ser própero en eso. Gloria a Dios. Y vamos a ser vencedores. Aleluya, gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermano, en el camino del Señor hay que tener mucho cuidado. Por la sencilla razón de que, dice el Señor, que no somos nosotros, que no fuimos nosotros que lo amamos a Él. Que fue Él que nos amó primero. Amén. 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 Aleluya. No fuimos nosotros los que morimos por Él, fue Él que murió por nosotros. Amén. Amén. Gracias. Y nos conoce. Dice que cuando vienen a ver, muchas veces, cuando vienen a salir las palabras de nuestros labios, ya Dios las conoce. También. Entonces, el asunto del cristianismo no es un asunto de que yo puedo y voy a hacer. No, 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 no. Es un asunto de que me voy a poner en las manos del Señor y Él va a hacer la obra en mí. Amén. Amén. Aleluya. Porque cuando nosotros hacemos algo de lo que Dios le agrada, ¿quién se beneficia? Nosotros. Me beneficio yo, ¿sabes? Pero en el beneficio mío, yo no puedo sacar el pecho. No. Aleluya. Porque sí, yo me beneficio, pero el Señor es el que, es el que emite la orden. Aleluya. Aleluya. En mi vida. Aleluya. Y luego, el que me engrandece es Él. Aleluya. Gloria a Dios. Pero yo, soy el que disfruto de lo bueno que Él me da. Amén. Así es, Padre. Aleluya. Sea Dios bendito. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso, es que, al recibir yo el bien de Dios, aleluya, el que me santifico soy yo, pero Dios se alega. Aleluya. Porque cuando Él obra en una persona, y Él sabe que la persona le ama, le quiere, y es reverente ante Él, y le teme, eso alegra el corazón de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Padre poderoso. Gloria a Jesús. Búsquete el Salmo 19, verso 12. Aleluya. Santo, poderoso Jehová. Salmo 19, verso 12. Santo, poderoso Jehová. No podré entender sus propios errores. Líbrame de los que menos, líbrame de los que no somos puros. Preserva también a sus siervos, de las soberanas, que no se enseñaron de mí, que no se enseñaron de mí. Amén. Amén. Santo, Padre. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Oiga bien. Usted se fija, nosotros podemos ver, no para minimizar nuestra posesión o nuestra persona, pero es algo tremendo, que usted tiene su corazón, que es suyo, que Dios se lo dio. Y con ese corazón que usted tiene, usted piense algo, que ni usted mismo sabe lo que pensó. Eso es terrible. Que usted piense algo como, creyendo que va a ser bueno o edificante, y cuando lo practica, usted lo que cometió es un error. Así es, Padre. Por eso dice, ¿y quién podrá conocer sus propios errores? ¿Y cómo dice? ¿Y ahí? Líbrame de los que me son ocultos. ¿No? Líbrame de los que me son ocultos. Oiga. Líbrame de los que me son ocultos. Aleluya. Son. Pueden ser muchas personas como muchos pensamientos. Aleluya. Si yo no puedo conocer mi propio error. Ahora, ¿qué será de los errores ocultos de los otros? Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Por eso, esa es la razón por la cual necesitamos a Dios, a diariamente, en todo el mundo. Así es, Padre poderoso. Amén. Y gloria. Todos los días. Porque imagínense ustedes, si yo no puedo conocer mis propios errores, y tengo que hacer algo, y tengo que moverme en la vida, tengo que trabajar en la vida en algo, y no puedo conocer mis propios errores, pues yo tengo que buscar al que conoce mis errores. Aleluya. Entonces, esto, esto nos impulsa a que diariamente tenemos que estar más concentrados en Dios, en más búsqueda, más santidad, más amor. Amén. Aleluya. Y más deseo de conocerle. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice el Señor, si alguno se va a gloriar, gloríese en el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Dice, escribí aquí algo, dice, ¿por qué no, por qué no portamos así? Porque estamos, porque estamos divididos, porque estamos divididos, entretenidos, y creemos que somos mejor que los demás. Proverbios 3, 5. Aleluya. Mira a ver qué dice el Proverbios 3, 5. Aleluya, Jehová. Habla, Padre. Gloria a Dios. ¿Por qué no portamos así? Si tenemos que estar siempre. Si Dios nos ha llamado a trabajar en unidad. Gloria a Dios. A trabajar malcomunados los unos con los otros. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jehová Poderoso. Ajá. Amén. Entonces dice el Proverbios 5. 3, 5. 3, 5. Y acabe Jehová de todo tu corazón. No te apoye en tu corazón. Pero tú no te apoye en tu corazón. No te apoye en tu corazón. No te apoya en tu corazón. Aleluya. Padre, poderoso. Aleluya. Aleluya. se alegra aleluya y lo que va generando tu corazón son cosas buenas aleluya porque nuestra confianza está en el aleluya gloria al señor por eso es que nos manda aquí dice la palabra por eso es que nos manda a agarrarse dice fíjate de Jehová con todo tu corazón entonces lo dice mira agárrate de mi usted me entiende no es de ti porque si te agarras de ti te va a caer usted me entiende y no te apoyes en tu propia opinión muchas veces tenemos nuestra propia opinión eso es lo que creemos, eso es lo que vamos a creer y de esta manera que se va a hacer y de esta manera que salió pues estamos apoyados en nuestra propia opinión y entonces por eso acabamos de leer que nuestros corazones que no somos como decimos ahorita quien podrá entender quien podrá entender sus propios errores aleluya pero cuando nos fijamos de Jehová aleluya de todo corazón y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia aleluya nuestra vida cambia aleluya gloria al señor porque si hay algo prudente se llama el Espíritu Santo de Dios aleluya aleluya se llama Dios amén aleluya tan prudente que nos dice yo estoy a la puerta y toco aleluya gloria a Dios yo estoy a la puerta y llamo gracias señor gracias padre entra padre por Dios mi señor aleluya si alguno está ahí adentro sabe y me abre entonces yo amén entra padre poderoso gloria a Dios así que las cosas de Dios no es a lo que corran mi bolón aleluya no sé si algunos saben lo que es un bolón eso es cuando jugábamos allá con piedrecita chata y la tirábamos para que cayera en una raya ahí pero cuando no caía ahí las rayas la piedrecita seguía para allá eso le decíamos borón es decir que boró la raya aleluya sea bendito el nombre del señor Jesús amén si alguno me abre yo entro entonces no hay cosa más prudente que Dios esa fue la razón que Dios nos dio un un graciosismo para que nosotros pensemos aleluya santo poderoso Dios para no hacer las cosas y vivir una vida cualquierizada en la vida aleluya porque usted como cristiano no puede ser un cualquiera usted no puede ni vivir como cualquiera ni hacer las cosas como cualquiera porque usted no es un cualquiera amén padre poderoso aleluya usted es un siervo de Dios así es padre poderoso gracias padre aleluya hay hay el país está representado por personas sí entonces como hay representantes de un país cuando se viaja de un país a otro que mandan algo a personas a representar un país ya sea en cualquier cosa del gobierno o ya sea en deportes hay una representación pues no puede ser cualquier cosa no no puede y tiene que comportarse de acuerdo a la manera a los estatutos y a los mandamientos de ese país no puede no puede ser cualquier cosa así como así como usted dice entonces en lo de Dios es un orden nuestra vida una vez que conocemos al Señor se ordena y por lo tanto no podemos ser igual no podemos actuar como el de afuera igualmente no podemos ser de la manera que los demás son porque nosotros representamos el reino de los cielos y si representamos al rey pues entonces como príncipes y princesas tenemos que tener darnos nuestra posición los príncipes y las princesas no andan no se meten en todos los sitios ni van a todos los sitios ni se juntan con todo el mundo correcto ¿por qué? porque son personas de alto relevo entonces por eso ahora mismo hay una contienda grandísima entre México y el Ecuador porque le violaron la la el consulado de allá no importa lo que sea que esté dentro ah que era un ladrón que era un no no importa era un ladrón el que está ahí vamos a hablar entonces con las autoridades que están allá ustedes las que están allá y las que están acá hablan y se ponen de acuerdo y sacan entonces esa persona de ahí pero no sé a qué la fuerza que se atribuyó o la magnitud del hombre que estaba preso que se metió a la embajada no sé qué clase de hombre era yo sé que las embajadas no deben de violarse porque es lo que asegura a una persona que se que se asila y entonces si ahí no hay seguridad ni es donde está pues también ese mismo problema tiene ir a él también porque destruyó la embajada de Siria pero era que lo que había ahí era tremendo oiga bien entonces Salvador el Ecuador sabía lo que había ahí dentro y por eso lo hizo porque no era cualquier país el presidente de ahí era un hombre completamente un 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 desfalcador de adelante oiga bien entonces el presidente de ahí no quería dejarlo ir gloria a Dios pero eso se lo van a entender ellos aleluya pero el que viola una embajada viola el país lamentablemente gloria a Dios es decir que y el que viola un mandamiento de Dios viola la iglesia bendito es el nombre del señor Jesús aleluya y por eso las cosas de Dios son tan ordenadas y ahora que tú me hablas que me trajiste eso búsquense a a proverbio 16 18 santo poderoso que va amén gloria a ti aleluya proverio 16 18 aquí lo tengo antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu bendito sea el nombre del señor amén poderoso Dios mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir de pojo con los soberbos amén santo poderoso aleluya poderoso santo aleluya aleluya la soberbia y el enaltecimiento son dos hermanos oiga que no podíamos decir de criminales sino destructores gloria a Cristo para los que no estaban aquí cuando comencé el tema es el quebrantamiento aleluya una persona que no tiene el corazón quebrantado aleluya anda en altivez así es padre poderoso aleluya 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 y la altivez de espíritu hace al hombre cometer muchos errores bendito sea el nombre del señor jesús aleluya padre poderoso porque el espíritu del hombre siempre busca grandeza busca posesiones que los representen y lo vean como lo mejor aleluya por eso el evangelio del señor hay que conocerlo porque el lenguaje de Dios no es igual que el de los hombres el lenguaje de Dios es este la biblia y está escrita por la inspiración del espíritu amén entonces no es un lenguaje que lo puede entender cualquiera sabe pero nosotros que somos cristianos tenemos que tratar de aprender ese lenguaje gloria al señor fíjese aquí yo estoy trancado aquí yo estoy me sueltan por ahí y ya estoy preso porque yo no sé el lenguaje de aquí oiga bien pero a los que lo saben no aleluya a los que saben el inglés les quiera caen bien aquí porque yo tengo que andar con otro que lo sepa amén aleluya gloria a Dios sea bendito el nombre del señor por eso por esa razón en Cristo júntese con el que sabe amén santo aleluya no se junte con el ignorante gloria a Dios aleluya sea bendito el nombre del señor amén santo oiga bien entonces sigue diciendo escuche esto automáticamente los hijos de sebedeo oyeron que Jesús iba a ser entregado en manos de pecadores y lo iban a matar pero que el tercer día iba a resucitar ellos querían saber quién iba a tomar el gobierno Mateo 20 25 al 28 aleluya aleluya poderoso para nosotros lo que nos gusta es refiar gloria a Cristo aleluya Mateo 20 25 al 28 aleluya padre del 25 al 28 sí entonces Jesús llamándolos le dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros aleluya poderoso padre santo poderoso que la vida de nosotros no puede ser como la del mundo aleluya no se parecen no aleluya usted nosotros y el mundo somos diferentes aleluya para que usted vea lo que es la ambición porque señor si te están diciendo aleluya que nada más este día que van a estar que a los tres días voy a resucitar y al otro día yo voy a coger mi gobierno pero caramba tú quieres gobernar pero el hombre va a gobernar que sea por tres días es que al hombre le gusta el gobierno porque ese jefe es bueno aleluya y mire y yo no sé porque porque no es tan bueno porque yo veo hombres con un gobierno completamente con países destruidos y esos hombres luchando por por tomar el gobierno para para no poder dormir ni siquiera aleluya eso es terrible este gobernante de 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 aquí de el de como es el de Haití el de Haití no 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 porque de Haití eso eso no tiene punto de comparación eso está fuera de 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 todo el de Santo Domingo no 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 yo estoy aquí de no lo recuerdo bien pero él se llama Mire Mire Argentina Argentina de Argentina Argentina de lujo oiga bien un país de barato oiga bien y ese hombre ahí se lo está llevando quien no lo trajo el pobre pero es jefe aleluya y el hombre le gusta la jefatura sin saber aleluya que la jefatura hay que aplicarle hay que aplicarle trabajo tiempo aleluya y sacrificio aleluya y es padre poderoso aleluya gloria a Dios sea bendito el nombre del señor poderoso no no mis hijos no y que lo de Dios no es por consideración porque yo sé que ellos hicieron eso porque Jesús era amigo de 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 los hijos de CBDU aleluya y ellos lo hicieron como amigo en Dios no venga a usted que amigo en Dios es que cumpla los mandamientos amén aleluya Dios no tiene amistades con nadie aleluya lo de Dios es que el que no es conmigo es contra mí amén aleluya poderoso gloria a Dios a Dios usted no le va a ir no porque me voy a hacer amigo de de del comandante de de destacamento para tener influencia con él también no 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 en Dios no es así no 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 en Dios es que el que guardare su mandamiento sabe tiene comunión con él esa palabra la dice el mismo el que no recoge con él desparama desparama es lo que dice oiga bien y el que no es conmigo es contra mí es contra mí aleluya y el que es contra mí aleluya yo no puedo ayudarlo porque y entonces lo alimento para que me sea más contrario aleluya sea Dios santo poderoso verdadero aleluya muchas veces queremos hacer sacrificios que hagan resaltar nuestro nuestra persona para que Dios vea que somos buenos pero escuche lo que dice el salmo 51 verso 17 aleluya poderoso Jehová aleluya salmo 51 verso 17 lo tiene santo poderoso aleluya dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no depreciará tú amén poderoso Jehová así es que olvídese de llavaduras con Dios aleluya olvídese de que el señor era que los hijos de Zebedeo eran los hijos de María aleluya y Jesús tenía buena comunión con ellos aleluya gloria a Dios y ahí estaba Juan y Jacobo gloria al señor a quien el señor le dejó su madre a cargo gloria a Cristo y ellos pensaron que como eran tan conocidos de Jesús Jesús le iba a dejar el gobierno a ellos amén gloria a Cristo pero no no entre nosotros no es así aleluya gloria a Cristo porque porque a que fue que vino Jesús a que le sirvan no a servir no al vino a servir amén aleluya gloria a Cristo aleluya y si tú quieres eh imitarlo a él sirve amén aleluya gracias padre y si y tú sabes que si tú sirves te sirven amén aleluya ¿por qué? porque Dios nos llama ¿sabes? y nos sacrificamos en él y por él pero el que nos justifica es él amén aleluya pero qué bueno que Dios nos justifica aleluya gloria al Señor amén tú trabajas en la obra del Señor pero el que recibe el beneficio eres tú amén gloria a Dios aleluya aleluya tú no ves que con los pastores todo el mundo y el pastor y el pastor y el pastor y el pastor aleluya ¿por qué? porque el pastor está trabajando y le está sirviendo a Dios amén y entonces Dios lo engrandece amén aleluya es como es como cuando eran el el atrio del Señor lo que lo servían eran los sacerdotes y los sacerdotes comían de lo más bueno porque a Dios no le traían cualquier cosita la teniente era lo mejor claro al templo y lo que comían eran los sacerdotes oiga bien el que le sirva a Dios comía de lo mejor claro amén toda esa comida que quedaba ahí se la daban a los sacerdotes era oiga bien de los hacían sacrificio y un sacrificio de olor fragante hacia Dios que no quemaban y que daba esa comida solamente la podían comer los sacerdotes amén aleluya gloria a Dios sea Dios engrandecido entonces más cerca estamos de Dios aleluya mejor comida amén poderoso gracias Padre aleluya verdadero alabado sea Dios aleluya porque a más cerca más menos quebrantado o más quebrantado al estar más cerca de Dios más quebrantamiento más quebrantamiento hay aleluya más humildad hay amén aleluya mejor conciencia mejor discernimiento amén aleluya aleluya cuando vamos a a a hacer un plan eh lo primeramente lo consultamos muchas veces con él así es Padre poderoso y cuando hace así y tira ese plan aleluya progreso para ti amén aleluya por qué porque lo consultaste con el grande sí señor aleluya con el que todo lo puede amén aleluya hay poder hay poder en Cristo amén santo y de manera que si usted quiere verse cerca de Dios comience a trabajar en su vida de la siguiente manera proverbios 3 1 a 4 proverbios 3 1 a 4 amén lea bien lea santo verdadero proverbios 3 1 a 4 leo hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentará nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tus cuellos escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres amén poderoso Dios aleluya bendita sea tu palabra de te gusta lo bueno en papá amén amén practica lo bueno amén obedece aleluya aleluya sea amable amén sé misericordioso amén aleluya sé santo aleluya aleluya sé amitoso con los hermanos aleluya 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 que esto ama a tu esposa aleluya ama a tu esposo aleluya ama a tus hijos aleluya corrige a tus hijos aleluya y tendrá bendiciones todo el tiempo amén aleluya aleluya gloria a Cristo sea Dios engrandecido amén amén santo aleluya siempre son cosas de valores porque son cadenas de oro aleluya aleluya gloria al Señor Jesús aleluya hermano me hace acordar la cuando yo era religioso yo me cargaba un crucifijo y era grande pero yo decía que mientras más grande más me protegía y salía a la oscuridad porque tenía miedo decía que algún algo me va a agarrar pero ahí la cruz yo estaba listo para con la cruz y era pesada pero en mi vida interior mala no estaba cumpliendo con el Señor frío que andaba pero cuando ya ahora como cargo la palabra como late en mi cuello en los mandamientos de Dios lo que verdaderamente los miedos que yo tenía se fueron porque verdaderamente la gracia del Señor viene con uno y camina en paz hasta con la naturaleza uno camina en paz la bestia del campo y mire eso es lo que uno piensa a veces que cargan el cuello la cadena como usted dice todo eso es bueno eso no trae nada porque uno está vacío por dentro bueno si la cadena era de oro y el crucifijo y tuve una compra-venta te daban muchos platos pero para eso no te pia para nada no te pia para nada oiga bien gloria a Dios aleluya poderoso alabate en el nombre de Dios hijo mío no te olvides de mi ley y en tu corazón y tu corazón guarde mis mandamientos porque la altura de día mire que promesa que promesa más grande la altura de día que año de vida y paz mire oiga esto te aumentarán aleluya poderoso que va mire que promesa más gloriosa usted sabe que oiga bien en los años de vida que Dios te va a dar aleluya poderoso muchos días muchos años de vida aleluya y paz en tu corazón aleluya gozo alegría amén así es padre poderoso abundancia para que tú vivas feliz aleluya en un mundo que Dios lo hizo con tantas cosas hermosas para que tú la disfrutes gloria al Señor sea Dios sea Dios engrandecido aleluya 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 porque eso es lo que te van a encaminar a que disfruten sea Dios bendito aleluya nunca se apartará de ti la misericordia oiga otra promesa tremenda aleluya la misericordia y la verdad átala a tu cuello escríbela en la tabla de tu corazón y hallará gracia y buena opinión ante Dios y ante los hombres aleluya poderoso eso es así mil por mil sí señor aleluya aleluya porque Dios no puede mentir aleluya gloria a Dios cuando usted es una persona amable una persona buena una persona que que eh eh sabe valorar lo eh la calidad de personas que conviven con usted y y usted es una persona eh afable de 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 en todo el sentido de la palabra mire todo el mundo lo quiere porque mi barrio allá donde yo vivo todo el mundo en Lumina todo el mundo me quiere aleluya y yo no le doy comida a ninguno de ellos y por qué me quiere amén aleluya por la paz que refleja pero no es porque yo soy bueno no es que el corazón mío está quebrantado amén poderoso que va aleluya es el quebrantamiento de corazón aleluya gloria al señor aleluya y es algo hermoso que la que las otras personas lo amen a usted y lo quieran donde quiera gloria al señor eso le está diciendo el señor te estoy justificando como hijo mío aleluya gloria a Dios amén poderoso que va bendito sea el nombre del señor amén santo ahora vamos a aleluya santo verdadero segunda de corintios 4 10 mire a ver que le dice santo verdadero poderoso segunda de corintios 4 10 amén segunda de corintios 4 10 segunda corintios 4 10 dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos amén ese es el problema ese es el problema que para adquirir la vida de Jesús hay que llevar la muerte y eso es lo que no nos gusta morir amén ay 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 señor te amo aleluya que lo que quiere decir el señor cuando dice llevando en nuestra vida la muerte es que si no mueren todas esas cosas que nosotros arrastramos todavía del mundo aleluya religiosidad porque 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 déjeme decirle hay un cristianismo que tiene la piel más fina que la piel de un niño ay 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 que cualquier cosita que hablan le traspasa la piel que tiene la piel tan fina aleluya que no soportan pero nada gloria a Jesús cual es un cristiano desde luego aleluya pero como puedes ser tú cristiano si 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 como hay un adagio que tenemos un santo domingo que no sé si a ustedes se lo dijera ahora si si tiene algo feo usted me lo dice que dice esa persona todo le huele y nada le lleve oiga bien oiga bien hay cosas que usted tiene que detectarla del mundo aleluya que están en usted y usted no la conoce porque quien conocerá sus errores aleluya que hay en su corazón aleluya miren el evangelio de Dios es bueno buenazo amén porque así es amén aleluya me yugo es fácil y ligera mi carga aleluya aleluya pero es sin hacer resistencia señor aleluya gloria a Dios amén si usted le hace resistencia a la carga que Dios le pone se hace pesada amén así es padre poderoso gloria a Dios es que una vez que nos quebranta el señor una vez que somos quebrantados entonces se aplica este versículo llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús el quebrantamiento en nosotros para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestro pueblo claro una vez que somos quebrantados pues vamos en la vida de Jesús se manifiesta en nuestra vida ya no somos de la misma manera ya no ya no actuamos de la misma manera ya no podemos ser igual porque ahora llevamos la marca ahora estamos quebrantados por aquel que nos dio forma y nos quiere hacer una vacía hermosa y completa gloria a Dios ahora me llevaste tú a salmo 119 verso 17 porque pues así es gloria a Dios salmo 117 verso 19 verso 67 salmo 119 verso 67 amén poderoso Jehová antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra amén poderoso Jehová tenemos que decir que hay un antes y hay un después así es señores esto no hay que que hacer tantos cálculos esto no hay que buscar una calculadora para ver cuánto te da por Dios amén aleluya lo que yo era antes ya no lo soy ahora gloria a Dios porque antes de ser quebrantado yo era enaltecido yo era un hombre enaltecido pero ya no porque ya ahora la palabra de Dios ha entrado en mí y yo tengo un después que lo deje pero tengo un ahora que lo prosigo amén aleluya gloria a Dios no es así amén entonces usted puede ser la misma persona de ayer siendo cristiano hoy no bueno pues mire que bueno que ustedes dijeron que no aleluya gloria a Dios porque el que dijo que no sabe que es imposible sabe siendo cristiano ser lo mismo que era ayer aleluya porque que antes del quebrantamiento está el enaltecimiento por eso es que siendo nosotros activos y enaltecidos viene Cristo a nuestros corazones rompe esa barrera aleluya y entonces ya usted es una persona humilde una persona manejable una persona que amable que cualquier persona lo ve y se alegra al verlo habla con usted oye pero caramba oye me quedé tremendamente contento de hablar como los tres del camino del Mahón cuando se encontraron con Cristo resucitado y decían ellos y no es el día nuestro corazón ni cuando él nos hablaba hum aleluya poderoso que va eh pues cuando un cristiano dos cristianos se encuentran y comienzan a hablar quisieran no despegarse amén aleluya hum porque porque hablan eh palabras de edificación que edifican a uno y edifican a los otros amén gloria aleluya santo verdadero gloria gloria sea bendito el nombre del señor habla padre poderoso pues seguimos eh en la palabra amén ahora búsquese a primera de Juan cuatro aleluya siete al doce a ver que nos sigue diciendo la palabra porque la palabra es la verdad aleluya primera de Juan primera de Juan cuatro siete al doce amén amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto a Dios jamás si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor sea perfeccionado en nosotros amén 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 gloria a Dios santo verdadero aleluya yo no creo que esto sea una carga tan grande para un cristiano que ame a Dios amén no debería nunca si es verdad que amamos a Dios aleluya es una sencilla es porque que los hermanos nos servimos unos a los otros amén aleluya gloria a Dios y aunque haya uno malo entre los hermanos aleluya lo dice el señor apásate de él pero no lo tenga como enemigo amén orato aleluya gloria a Dios aleluya lo único que usted tiene que contar con este hermano y orar por él amén gloria a Dios aleluya pero los hermanos que somos hermanos en Cristo Jesús tenemos que abrazarnos y saludarnos con un óculo santo y con un amor verdadero sin fingimiento amén así es Padre Poderoso porque en eso dice que prueba que tú eres hijo de Dios amén entonces si queremos probar que somos hijos de Dios pues vamos a darle cumplimiento a esto por Dios aleluya gloria a Dios amados amémonos unos a otros porque el amor es de quién de Dios aleluya aleluya todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios aleluya aleluya ese no es el interés de nosotros conocer a Dios amén pues amén amén aleluya amé a su hermano amén aleluya y le preocupa si usted lo ama mire la palabra no puede ensayar usted conoce a Dios aleluya gloria a Dios aleluya y cuando conocemos a Dios amamos más amén porque eres amor amén gloria al Señor aleluya es que si nosotros decimos que queremos que Dios sea reflejado en nosotros pues de la única manera que lo podemos reflejar es amando a nuestro hermano claro porque de otra manera no va a poder ser no no el amor es que nos va a identificar esa persona ama no importa que no importa como aquella otra persona lo trate o le hable claro y llega un momento en que esa otra persona cambia porque dice pues yo quiero es como un compañero de trabajo y él sigue él me ha visto por tanto tiempo pero él dice ahí viene la muchacha feliz dice yo no sé lo que tú tienes pero cuando yo vengo así y te miro pues me das ánimo oye bien yo digo bueno tú sabes lo que yo tengo pero tú no quieres lo que yo tengo yo te lo he brindado y tú no quieres lo que yo tengo me dice ay sí yo lo sé yo lo sé pero no está dispuesto a llevar eso oye pero le gusta verme le gusta verme pero no está no está dispuesto todavía y así hay cristianos que quieren ser como jazú pero sin cruz aleluya gloria a Dios aleluya y el señor no le pidió otra cosa sabe al hombre sabe toma tu cruz y sígueme aleluya gloria a Dios aleluya dice dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amamos amados a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestro pecado amén oiga bien si Dios nos ha amado así así debemos también nosotros amarnos unos a otros amén oiga ese verso 12 nadie ha visto jamás a Dios pero si usted quiere ver a Dios oiga lo que dice si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros amén santo verdadero poderoso Dios aleluya porque para odiar se mueven todas las cuerdas que uno tiene y comienza esa sangre a fluir por donde quiera rápidamente aleluya pero cuando amamos creímos oiga y va esa sangre ese corazón al pasito pero cuando odiamos cogemos coraje comienza ese corazón a bombiar bendito sea Dios aleluya pues mejor es amar que odiar por Dios amén aleluya amén gloria a Cristo porque el que ama dice la escritura sea perfeccionado gloria al Señor aleluya pues ya estamos terminando pero papi cuando dice me gusta que dice Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado se ha perfeccionado ya cuando es una perfección es que no hay cabida para una ropa no y eso no es y eso no es que me miró mal ya cuando cuando Dios se perfeccione uno y esa persona es biótica que lo miró mal si usted está perfeccionando usted dice no es que le pico bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor amén poderoso Dios aleluya gloria a Dios vamos a ver que dice Mateo 23 12 alabado sea santo verdadero poderoso que va santo Jesús Mateo 23 12 aleluya Mateo 23 12 dice porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido amén amén ajá pero más claro de ahí como decimos un santo domingo no canta un gallo aleluya gloria poderoso el que se enaltece será humillado y el que se humilla aleluya gloria a Dios aleluya y que nosotros queremos ser que Dios nos enalteca o que nos humille que nos enalteca nos enalteca aleluya entonces usted me está diciendo que Dios aleluya que uno crece en Dios bajando amén ah pues así sí señor aleluya entre más bajo más subimos más subimos aleluya porque como la la devinanza de la cerca entre más lejos más cerca aleluya aleluya gloria a Dios aleluya que bueno el señor que nos deja vivir sí el padre poderoso aleluya filipense 2 8 al 9 estamos trabajando con la escritura filipense 2 8 al 9 amén filipense 2 filipense 2 8 al 9 8 al 9 aquí lo tengo si no lo tienen amén el hombre se vivió a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de ti de lo cual Dios también le exaltó hasta el último y le dio un nombre que es sobre todo amén amén hasta dónde al 9 hasta el 9 lo leí hasta el 9 y estando en la condición del hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo amén aleluya santo poderoso Jehová aleluya aleluya glorioso entonces lo que dijimos ahorita de el bajando de verdad amén porque eso fue lo que Jesús hizo no tuvo el estimarse al ser Dios aleluya no tuvo en estima en ser igual a Dios sino que se humilló amén y porque se humilló subió amén santo santo poderoso Jehová habla Padre poderoso dice y adquirió un nombre que es por encima de todos los nombres amén aleluya porque porque se humilló amén aleluya aleluya amén amén poderoso pero después del ennastecimiento viene el quebrantamiento que bueno amén Padre poderoso quebrantados por Dios porque hayamos entendido en nuestra mente la superioridad de Dios y su carácter aleluya gloria a Cristo y su alto poderío amén poderoso Jehová y entonces hayamos reconocido aleluya que él merece gloria aleluya honra amén adoración amén y alabanza amén porque eres Dios amén poderoso Jehová aleluya gloria a Cristo amén poderoso y de mí y de ti es humillarnos aleluya para que él crezca en nuestra vida amén poderoso poderoso digan que nuestro padre santo verdadero aleluya bendito búsquete a Jeremías 29 a 11 al 13 gloria a Jesús hay poder en Cristo aleluya hablamos por la palabra porque ellas son las que dan testimonio amén poderoso Jehová gloria a Cristo Jeremías 29 a 11 11 al 13 a los que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis amén entonces me mojaréis y vendréis y oraréis y yo os moriré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis amén poderoso Jehová amén santo verdadero aleluya poderoso Jehová amén cuando le hallamos cuando le buscamos de todo corazón amén aleluya pero primeramente hay un proces hay que ser procesado procesado no es chiquito no es tan grande es chiquito aleluya pero como es porque yo sé los pensamientos que tengo que tengo acerca de vosotros cuidado si usted cree que usted le está serviendo y a Dios y usted cree que Dios no lo ve y que Dios no está observando todo su pensamiento y todos los propósitos que él tiene con usted ahora si usted como cristiano no sabe cómo le está sirviendo a Dios y usted vive entre impíos comience a tratar de querer de hacer la cosa como lo hacen los impíos para que usted vea que los impíos mismos le van a decir a usted tú no eres evangélico aleluya aleluya entonces ellos ellos no no te van a oír cuando tú haces la cosa buena tú crees que no te están mirando pero ellos te están observando para cuando tú hagas algo malo ahí de una vez te la tiran pero tú dices que era evangélico ahora usted cree que usted le está sirviendo a Jehová y Jehová no le está mirando amén ¿eh? sí señor porque este consejo está mirando mira yo tengo mira hermano yo tengo algo especial para ti ¿eh? y eso te anima a avanzar en el camino amén aleluya poderoso santo verdadero Jehová entonces cuando él nos da esa palabra y nos anima de tal manera dice entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón amén amén poderoso Jehová amén santo Jehová esto es lo que tengo para ustedes aleluya poderoso Jehová gracias padre por hablarnos aleluya y y y gracias gracias gracias